La primera sensación Es sentir que estamos como hace 5 años Estamos discutiendo las mismas cosas Que discutíamos hace 5 años Cuando se envió la ley de medios al Congreso Es más, ayer se cumplía un año Del fallo de la Corte Suprema Que habilitó al gobierno A aplicar el artículo 161 Y el artículo 45 de la ley de medios Es decir, a generar las desinversiones Que había que generar por la ley Entonces fíjate que en el mismo día Que se cumple un año de ese fallo Se presenta este marco regulatorio Argentina Digital Que cambia todas las reglas del juego Porque dice en el artículo 9 Este proyecto que deroga El artículo 25, su inciso D De la ley de medios Que es aquel artículo Que le prohibía a las telefónicas O a cualquier otro prestador de servicio público Prestar radiodifusión O sea, Sabatella dice que no cambia en nada La ley de medios Pero usted me dice Si la cambia la ley de medios Pero Sabatella leyó el proyecto Capaz que no lo leyó Y capaz que bueno No lo consultaron para presentar esto Yo creo que Sabatella está en problemas Porque desde el fallo de la Corte Donde se le ordena aplicar la ley De manera igualitaria Él cajoneó durante un año El expediente de Telefónica Lo cajoneó porque sabía Que en este proyecto de telecomunicaciones Le iban a permitir lo que no podía haber aprobado Exactamente Se indultaba a las telefónicas De alguna manera Entonces ahora Yo quiero ver Qué es lo que va a decir Sabatella Porque Milman y Stubrin Los directores de la oposición Le venían pidiendo por escrito Que tratara la adecuación de Telefónica Ahora obviamente Como está dado el permiso Para que Telefónica tenga Telefe Y cualquier otro prestador de servicio público Pueda tener medios de comunicación Entonces esto va a quedar Cosa que se impedía Con la ley de medios Y quiero ser muy taxativa en esto Porque cuando discutíamos la ley de medios Muchos de los diputados de la oposición Seducidos por ese discurso De la democratización de los medios Apoyaron la ley en general Y permitieron que el kirchnerismo Que en ese momento Estaba por perder La mayoría parlamentaria Sancionara la ley Yo creo Más costosa Polémica y dañina De la administración Kirchner Creo que Hay que hacerse cargo De lo que se dijo Y de lo que sucedió Y que si durante un año Se cajonió un expediente Esperando este indulto Ese funcionario Tiene que por lo menos Ser puesto en tela de juicio Porque entonces ¿Desconocía que se iba A generar este perdón A las telefónicas? ¿O lo conocía y a propósito Que cajonió el expediente? Lo que va a producirse ahora Es que finalmente Un operador de televisión Mejor dicho Un operador de telefonía Va a poder ingresar Al negocio de televisión Cosa que no estaba Habilitado Y en consecuencia Va a poder jugar un partido Con una espalda mucho mayor Según dicen los críticos De la nueva legislación Que ese conglomerado De medios Que en general Tiene dueños locales Y por lo tanto Un margen de maniobra Y una rentabilidad Mucho más limitada ¿Correcto? Por supuesto ¿Usted cree que el pez gordo Se va a comer Y se va a devorar? Por supuesto Absolutamente Ya no nos vamos a tener Que preocupar más Por la competencia del sector Porque va a haber Un solo jugador Que es Las grandes telefónicas Por ahora Es probable que sea Una sola Porque ustedes saben Que hay Una venta Y un movimiento De acciones y capitales Que tienden a Unificar telecom Y telefón Exactamente Entonces Vamos a ponerlo De esta manera Decían en la ley de medios Que esto era para Desmonopolizar Los efectos Desde el 2009 Hasta ahora Es todo lo contrario Se han concentrado En grandes monopolios Por ejemplo La televisión satelital Que hoy tiene prestación En todo el país Con una sola licencia Y ahora Con esta posibilidad De prestar radiodifusión Todo va a quedar Resumido A las compañías telefónicas Y voy a explicar Por qué Porque nos estamos olvidando De una parte muy importante Las telefónicas Recibieron Del Estado Nacional Es decir Del producto Del esfuerzo De todos los argentinos Una red Telefónica Operativa Que era la de la vieja Entel Por esto Hubo procesamientos A María Julia Ya habíamos denunciado En aquel momento Lo escandaloso De aquella privatización Es decir Se beneficiaron Con una infraestructura Que ya estaba montada Y que no pagaron Y que no pagaron Hicieron algún tipo De inversiones Para migrar la tecnología Ya no estamos Sobre el viejo par de cobre Obviamente Estamos en una tecnología Digital Entonces Algún tipo de inversión Innovación hubo Pero sobre Una base De una infraestructura Que habían recibido De el Estado Nacional Las cableras Las 700 Empresas de cable Que montaron Sus redes de fibra óptica En el interior del país No tenían La misma posibilidad Que Telefónica Esa inversión Fue enteramente privada Desde la desregulación Desde que se habló En la desregulación Del gobierno En aquel momento De De la Rúa Se está discutiendo Que para generar Cierta equidad En el mercado Era necesario Obligar a las telefónicas Liberar la última milla Es decir El último rulo Lo que llega A la casa del abonado Para que a través De esa red Que las telefónicas Recibieron del Estado Nacional Pudieran los operadores Pudieran ingresar Y prestar servicios Para garantizar La neutralidad También de las redes Hoy dicen Que queremos redes neutrales Bueno La neutralidad de las redes Durante estos 10 años De kirchnerismo Ni siquiera se avanzó Un poquito en eso Porque se consolidaron Esta matriz Donde la telefónica Tenía una red Tiene una red Montada en todo el país Como un gran jugador Y nunca fue abierta Bueno Ahora sí Esta ley la abre Claro Pero abren la de los Pequeños cableros También Entonces Cuando uno tiene Una infraestructura Montada En una tecnología Que es la telefónica Y puede ingresar En las empresas De cable del interior Que tienen estas pequeñas Redes de fibra óptica Que son locales Es lógico Que lo que va a suceder Es que a la larga Los pequeños del interior No puedan competir O sea la cooperativa La cooperativa La pequeña pyme Del interior Va a terminar Absorbida por El gran jugador Que es la telefónica Porque las telefónicas Primero que son Un negocio internacional Donde No solo Se están transportando Por allí Telefonía Y datos Sino también Producción de contenidos Que viene De cadenas internacionales Con las cuales Es muy difícil competir Entonces Todo aquel Esfuerzo De producción local De las ciudades Del interior Que hicieron las cableras No va a poder competir Con los grandes contenidos Que vienen Del mercado internacional Eso por un lado En cuanto a las asimetrías De la competencia Que se está pregonando Cuando dicen Abrimos las redes Para todos En realidad Cuando vos tenés Un jugador De esta escala Tan grande Tan monopólico No podés decir Con absoluta ingenuidad Y hipocresía Que estás abriendo las redes Porque vas a abrir La red de los pequeños Pero los pequeños No van a poder acceder Con sus contenidos Del programa local De Quemu Quemu A la red De streaming Y de contenidos Que va a poder Transmitir la telefónica O cualquier otra Empresa internacional Entonces Ahí ya la primera Asimetría La segunda Y grave Y este punto Creo que no tiene Que pasar En advertido En el artículo 7 De este proyecto Que enviaron ayer Establece Dentro Cuando define Que son las tecnologías De la información Las TIC Para mí Para mí no es ingenuidad Ni tampoco es un descuido Dice en ese artículo 7 Que entiende Dentro de las redes De telecomunicaciones A las redes De radiodifusión Sonora Televisiva Y de cable Es decir Que con esa amplitud Comprendiendo las redes De telecomunicación Con esa amplitud Perfectamente Podrían estar Rediseñando Toda la matriz De medios audiovisuales Es decir Los que utilizan Espectro Hoy Los que son Los medios de comunicación Audiovisuales Podrían estar comprendidos Dentro de esta nueva regulación Así como está escrito Y entonces ¿Quién sería La autoridad de aplicación Sobre esta nueva matriz? ¿Es el AFSCA? ¿O es esta nueva ley Que no sabemos A quién le encarga La autoridad de aplicación Porque lo que dice Solamente El poder ejecutivo Va a elegir A quién le da La autoridad de aplicación Bueno Eso es la presidenta O el presidente de turno Digamos Claro Pero a ver Si hemos discutido Durante 5 años Que el AFSCA Tenía que ser Un organismo plural Que tenía que integrar A las minorías La Corte Suprema En su fallo Dijo Que el AFSCA Tiene que ser Un organismo plural ¿Cómo puede suceder ahora Que un organismo Que va a tener competencias Por lo menos superpuestas Y no sé si superiores Al AFSCA Sea solamente Aquel que se le ocurra Al presidente De fin A ver Lo que dicen algunos Es que la ley No regula contenidos Si el AFSCA Está para Vislumbrar los contenidos De los medios Sino que regula Quienes pueden dar El servicio Y quienes no Eso es una simplificación Paulino Porque el AFSCA También tiene Competencia técnica Sobre el espectro radioeléctrico El AFSCA Tiene en la ley De medios La obligación De generar La norma nacional Del servicio De cómo se va a utilizar El espectro radioeléctrico Y el plan De radiodifusión Eso no lo hizo El AFSCA Hasta ahora Y tampoco es casualidad Otra de las cuestiones Que han cajoneado Cajonearon A expensas De que sabían Que iban a mandar Este marco regulatorio Nuevo ¿Usted cree que el AFSCA Podría desintegrarse O el AFSCA Podría estar Reducida a poca cosa Frente a esta nueva ley Que tiene injerencia Sobre la cuestión De medios Naturalmente? Como lo han escrito Sí Lean el artículo 7 Es omnicomprensivo Dice que las redes De radiodifusión También podrían estar Comprendidas como TIC Y eso habilitaría A la autoridad de aplicación Que no sabemos cuál es Porque la va a elegir La presidenta Una vez que esté sancionada La ley Habilitaría A por lo menos Fijar parámetros técnicos Que van a modificar Seguramente El ámbito de aplicación De la ley de medios A ver Sáqueme de algunas dudas Por ejemplo Fintech Con David Martínez Que ha comprado El 17% de Telecom Y tiene una participación En cablevisión Como ustedes saben Podría mantener ambas cosas Que la ley de medios Le impedía Podría mantener ambas cosas O ampliar su participación En cablevisión También Por ejemplo Por ejemplo Slim podría desembarcar En la Argentina Sí, por supuesto Más allá de tener teléfono Podría tener medios Sí, podría tener medios Por supuesto Telefónica y Telecom Podrían tener Empresas como Entre comillas Cablevisión Sí Salvo en ese caso Telefónica debería vender Telefe Porque no puede tener Teléfono No puede tener Televisión abierta Y una red de cable No Con esta ley Que mandaron ayer al Congreso Telefónica puede quedarse Con las redes de telefonía Puede alquilar Algunas redes de fibra óptica De las cableras Que ya están montadas Y puede quedarse con Telefe Y todas las señales De cable del interior Producir contenidos también O sea Tener canales Propios Sí, porque lo que hace la ley Ayer A ver, la ley de ayer Lo que envían ayer Es la derogación total De la ley de telecomunicaciones Y la derogación parcial De la ley de medios O sea, esto es una nueva Ley de telecomunicaciones Sin duda Sin duda Reemplaza la del anuncio Sí, sí Es un nuevo marco regulatorio De las telecomunicaciones Deroga totalmente La ley de telecomunicaciones Deroga el decreto regulatorio Que se intentó después En el gobierno de la Lula Para desregular La telefonía Es decir Que cualquier usuario Tenga la empresa Que quiera Deroga también Esa reglamentación Y deroga La ley más perfecta La ley más pregonada Que tenía el kirchnerismo Que era la ley de medios La está derogando Con este marco regulatorio Entonces Si Sabatella Está diciendo ahora Que no pasa nada La verdad Es que ya es el colmo De la hipocresía Direct TV Que hoy Es un jugador importante En materia audiovisual Podría tener teléfono Direct TV Tiene todo lo que quiera Porque como la ley de medios Solo le obliga Una sola licencia Para servir A todo el territorio nacional Bueno, tiene una licencia única Eso sucede Tiene una sola licencia Ojo La ley de medios Le imponía a Direct TV Tener un canal De producción propia ¿Saben cuál es El canal de producción propia Que presentó Direct TV? ¿Cuál? Un canal de golf Que repite programación de golf Y otros canales internacionales Entonces ¿Qué se está haciendo con esto? Y creo que esto es lo que debe sintetizar Y nos debe quedar en la cabeza En el 2009 Nos dijeron que la ley de medios Era para desmonopolizar Y para nacionalizar La matriz de medios privados De la Argentina Con esto que mandaron al Congreso Consolidan Los grandes monopolios Grandes Mucho más grandes Que Clarín Porque las telefónicas Operan a nivel internacional Y en Perú Sin ir más lejos Se han quedado con el 80% Del mercado Entonces Era para Generar este monopolio Para favorecer A los monopolios Y además Es para favorecer Lo que enviaron ayer A las empresas transnacionales Porque ningún competidor local Va a poder Ni producir contenidos Ni mantener redes privadas De fibra óptica O de telefonía Porque con estos grandes jugadores En el mercado Va a ser imposible competir Es probable que se terminen Los jugadores de medios Es decir Que los jugadores que queden locales Tengan que ver con otros negocios Tengan una multiplicidad de negocios Que les haga rentable O les dé la espalda financiera Que el medio no le dé Claro Pero además Todo lo que se decía como bueno Y por lo cual Muchos sectores bien intencionados Votaron a favor de la ley de medios Por ejemplo El colectivo de las 21 organizaciones La coalición por los 21 puntos Que los conozco Y son todos actores bien intencionados De producciones locales Medios chicos Radiodifusoras de bajo alcance Que proponían y promovían La producción nacional Con esto deberían estar espantados Porque realmente Lo que se está haciendo Es favorecer Los grandes monopolios Y la extranjerización No solo de los contenidos Porque entendamos Las telecomunicaciones Son un negocio Digamos De servicios Públicos En todo el mundo Y después discutimos Si está bien Servicio público o no Ahora Es mentira Que no provocan Que esto no regula contenidos Porque cada uno De estos actores Gigantes en el mundo Elabora contenidos Y los vende A nivel internacional Digamos Hoy ¿Cuál es quizás El canal más popular En el mundo De contenidos? Netflix Que es una nueva tecnología Que es internet ¿Cómo uno puede competir Desde un canal local De cable Con producción De un canal de cocina Un canal de noticiero Aquel canal donde El pueblo refleja Las actividades Y uno está orgulloso Porque ve a su hijo Que juega al fútbol Porque la señora Tiene algo que comentar Eso entonces No va a poder competir Con este nivel De infraestructura De comunicaciones Entonces El que maneja Las redes Y esto es muy importante Un país no puede Perder la soberanía En sus redes De infraestructura De comunicación Ya la perdimos Con las privatizaciones De Menem Con esto Estamos entregando Aquellas pequeñas redes De comunicación De fibra óptica Del interior Que surgieron Cuando el Estado No se ocupaba Porque el cable Surge como un servicio Complementario De la vieja ley De radiodifusión Donde no llegaba La televisión de aire Apareció un privado Que montó una red De fibra óptica Y empezó a proveer cable A esa producción nacional La estamos sacrificando Para que la red Que hoy Corre distinta Porque una cosa Es telefonía Y otra cosa Es fibra óptica Es para que este gigante Pueda operar En estas pequeñas redes De fibra óptica Pero estos pequeños De la fibra óptica Nunca van a poder Competir en igualdad De condiciones En la red de telefonía ¿Se entiende la asimetría? ¿Usted cree que termina La justicia La cuestión otra vez? Absolutamente En primer lugar Van a tener que explicarle A la Corte Suprema Por qué entonces mintieron Porque la ley de medios No era evidentemente Para aplicarles a todos Ya había dos grandes excepciones ¿No? El tema del inciso D Del artículo 25 Que le prohibía a Telefónica Operar los canales de televisión Eso solo ameritaba Que el plan de desinversión Se ejecutara En las mismas condiciones Que se ejecutaban los demás Eso no se hizo Quedó en un cajón Yo creo que Los funcionarios Que cajonearon Esos expedientes Durante un año Tienen alguna responsabilidad Silvana, yo hice Gracias por este rato En la mañana Gracias Hasta la próxima Muy gentil Ahí estaba la titular De la Fundación LED Ex diputada nacional A propósito de todo El marco regulatorio Que ha presentado el gobierno Y que ya tiene estado Parlamentario en el Senado Enterate antes Baja la aplicación de Infobae Subtitulado Subtitulado Subtitulado